Hola niños, ¿cómo están? Hoy día, la tía Paola y la tía Elsa hicieron un resumen de un libro que ustedes tenían que leer ahora en el mes de junio. Espero que lo hayan leído. ¿Sabían ustedes que tenían que leer este libro? Sí, yo creo que muchos lo sabían y muchos lo han leído y quizás otros no lo han leído. Este libro se llama El lugar más bonito del mundo. Niños, y les cuento que este libro es muy entretenido y muy bonito de leer. Cuando ustedes comiencen a leerlo, se van a entusiasmar y van a querer terminar. Pero hoy día, les vamos a hacer un pequeño resumen del libro para que ustedes lo puedan escuchar. Había una vez un niño llamado Juan. Vivía en las montañas de Guatemala, en un pueblo lleno de volcanes y plantaciones de café. Era un pueblo muy hermoso y a Juan le encantaba vivir allí. Juan se fue a vivir con su abuela. Su abuela era una mujer muy trabajadora. Se levantaba muy temprano y aquí iba al mercado a vender su arroz con leche para poder ayudar a su familia, que era muy pobre. Un día, la madre de Juan conoce a un hombre. Después de un tiempo, se casa con él y le dice a Juan que no puede llevarlo con ella y lo deja con su abuela. También se lleva a su cama. Juan no tenía dónde dormir. Entonces la abuela junta unos sacos de arroz y una manta para que pudiera acostarse y no pasar frío. La abuelita de Juan se enojó mucho con la mamá de Juan. ¿Ustedes saben por qué se enojó? Sí, se enojó porque la mamá de Juan, un día que no estaba la abuelita, fue a la casa, tomó la cama donde dormía Juan junto con ella y se la llevó a su nueva casa. Por eso la abuelita estaba muy, muy enojada. También les cuento que Juan era un niño muy trabajador. Le ayudaba a su abuela a vender arroz en el mercado. Y ella, con el tiempo, le compró a Juan un equipo de limpiabotas y le enseñó a lustrar zapatos. Todo el dinero que Juan ganaba limpiando las botas se lo daba a su abuela. A Juan, una cosa le ponía triste. Quería ir a la escuela. Aprendió a leer solo. Un día le dijo a su abuela que quería ir a la escuela. Ella le dijo que era muy pequeño, pensando que tenía cinco años. En verdad, tenía siete años. La abuela va a la escuela y lo inscribe porque es muy importante luchar por lo que uno quiere. A Juan no lo querían aceptar en la escuela. ¿Ustedes saben por qué no lo querían aceptar en la escuela? Yo creo que sí saben. Pero, su abuelita, como quería que Juan estudiara, fue a conversar con la señora Irene. Y logró que lo aceptaran en la escuela. Y lo aceptaron. ¿Saben por qué? Porque Juan ya sabía leer. Entonces, Juan estaba tan contento de poder asistir a la escuela que hacía todas sus actividades, igual que ustedes. Pero, además, trabajaba. Entonces, Juan, por la mañana, iba a la escuela, hacía todas sus actividades. Y por la tarde, se iba a su trabajo, que era limpiar botas. Juan era un niño responsable, inteligente. Su abuela estaba orgullosa de él. Y le prometió que le ayudarías en sus estudios. Y le dio un gran consejo. Siempre tienes que hacer todo de la mejor manera que puedas. A Juan le gustaba mucho conversar con su abuela. Salir de paseo con ella. Y un día, Juan le pregunta a su abuela. ¿Es San Pablo el lugar más bonito del mundo, abuela? La abuela se sienta pensativamente y le responde y le responde Mira, Juan. El lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera en el que puedas llevar la cabeza en alto y te sientas orgulloso de ti. Para ustedes, niños ¿Cuál es el lugar más bonito del mundo? Piensen unos minutos y respondan. Al igual que Juan a lo mejor para ustedes el lugar más lindo del mundo es donde son más felices donde tienen cariño donde tienen amor donde pueden jugar y caminar con tranquilidad. Este libro El lugar más bonito del mundo fue escrito por Anne Cameron esperando que el resumen les haya gustado lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes y les haya servido también para que ustedes puedan leer el libro y comprender lo que están leyendo. Muchas gracias por su atención y les invitamos a que lean este libro. Si no lo tienen búsquenlo por internet ahí está el libro donde pueden leerlo de forma completa también pueden buscar resúmenes y es un libro muy fácil de leer y muy entretenido. Y recuerden que en esta cuarentena nos hace muy bien leer no solamente ver televisión lean jueguen hagan ejercicios que eso nos hace estar más activos.